Cuando el sistema está obsoleto... Los médicos toman decisiones y las enfermeras asumen las consecuencias. Siempre ha sido así. Y la vocación no es suficiente. El mito de que de algún modo rendimos mejor después de 12 horas en planta. Cuando todo está en contra... ¿Siempre es así por aquí? Todos los días de la semana. Ellos siguen luchando. No suelo rendirme. Es parte de mi trabajo. Transplant. Nueva temporada. El martes 10 por la noche en AXN.